Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Al reunir tu alma mia, no quiero que se siente, si esto te hizo libre, para que pueda, 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 para que pueda. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Bien que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Alma mia, alaba yopa, en que te dio la vida, y vino hasta y morada en ti. Ven, voy al brazo, ven, mi alma me encerra a casa, ven, ven, tu alma me encerra a casa Solo tu cuerpo me rodea, Yo tu alma me pido trata aquí Trata, trata la alma, men, la alma me ama her compliments, tu alma me amarré, ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Si mi Cristo, te hizo libre, te hizo libre para que adorase, te hizo libre para que pudiese levantar tu mano arriba, en medio de la agonía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía. ¡No me parece que está bajo allá, alma mía, 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 alma m